Estamos en el cuarto día del paro nacional en Ecuador. Para que nos comente la situación, estamos hablando con Jaime Vargas. Él es líder indígena, Chuar, de la Amazonia Sur de Ecuador. Sí, muchas gracias, queridos hermanos, por la invitación por este espacio. Para nosotros aquí en el Ecuador preocupante y al mismo tiempo los pueblos y nacionalidades, sectores sociales, levantados por reclamar o reclamando sus derechos, justos derechos constitucionales de verdad aquí en el Ecuador. Jaime, queríamos saber cuál era en este momento la situación en tu región, ahí en la Amazonia. Mire, después de un año de diálogo, la CONAI, especialmente, la organización madre de todo el Ecuador, de todo el país, y toda su estructura, pues, habían empezado con este gobierno lazo desde el inicio de su gobierno, planteando diálogos, pero un diálogo abierto, un diálogo público, con respuestas claras y también con respuestas frente a las grandes demandas de los pueblos y nacionalidades y sectores sociales. Pero aquí, en este momento, pues, las acciones que se están dando no es solamente el movimiento indígena del Ecuador, sino se muestra de que el pueblo está cansado, el pueblo ha dicho basta de los atropellos, de las leyes o los decretos, también las imposiciones neoliberales del gobierno nacional, pues, eso hace de que, por lo que no ha habido respuestas, ¿verdad?, respuestas desde el gobierno nacional, las diez demandas reales de nuestros pueblos, de nuestros sectores o del país, el pueblo, especialmente el Ecuador, los sectores sociales, los pueblos y nacionales indígenas, el pueblo afro, el pueblo montuvio, hombres y mujeres estudiantes, sectores de sector, trabajadores, todos y todas, se han unido y se han convocado este gran movilización o paro nacional donde se exigen que se hagan, que se haga realidad estas peticiones, de que se escuche estas grandes demandas del gobierno nacional, pero este gobierno se ha encerrado, más bien ha empezado a reprimir, ha empezado con sus amenazas y también el secuestro o la detención del líder del movimiento indígena o presidente o del gobierno del movimiento indígena del Ecuador, Leonidas Diza, eso ha hecho de que el pueblo reaccione con mayor fuerza, en este momento los pueblos y nacionalidades, sectores sociales desde la Amazonía están sumando cada día, cada momento, hay reacciones muy fuertes, en ese sentido pues la movilización continúa con mayor fuerza, ha cogido la ruta, diríamos, de resistencia con mayor presencia en las calles, pues, pero también desde el gobierno nacional hay amenazas, hay policías que reprimen con mayor fuerza a los manifestantes con el uso progresivo de la fuerza, desde el Estado. Este momento todos los territorios, todas las provincias están movilizadas a nivel nacional, desde los barrios, desde las comunidades, desde sus territorios, están movilizados y esperamos de que pues esto avance y pues las vocerías, especialmente nuestras autoridades, como es presidente la CONAE y los presidentes de las regionales, de las nacionalidades, sabrán dar directrices hasta donde avance esta movilización. Jaime, allí en la Amazonia, de los 10 puntos que demanda la CONAE, ¿cuáles son los más acuciantes, los principales para ustedes, para el pueblo chuar? Mire, para la nación de la Chuar del Ecuador, siempre hemos defendido y seguimos defendiendo nuestros territorios, porque el territorio para nosotros es un espacio de vida, inegociable, inembargable, como dice la Constitución, en ese marco, pues nuestra demanda ha sido de que el gobierno derrogue los decretos de ampliación petrolera, de las fronteras petroleras en nuestros territorios, la ampliación y también las ofertas de nuestros territorios en tema de minería, las grandes corporaciones financieras, las empresas transnacionales, sin previa consulta, sin previa consulta, que es constitucional para los pueblos y nacionalidades. Los artículos cincuenta y seis, el derecho colectivo dice que el gobierno debe consultar antes de concesionar, ¿verdad?, en sus territorios, en tema de concesiones petroleras, mineras y otros proyectos que afecten o atenten la vida o su territorio, la integridad territorial de los pueblos, y eso ser violentado. Cuando usted sale a defender su territorio, eres declarado terrorista, eres declarado de cualquier cosa, ¿no? Entonces, nuestras demandas desde las nacionalidades de la región amazónica, de la nacionalidad achuar, es de que se bajen esos decretos y también se está exigiendo la mayor prioridad también en tema de educación. Este momento, mi querido hermano, en todas las comunidades de la región amazónica están abandonados nuestros niños, no tienen texto, no tienen las aulas caídas, o sea, absolutamente desbastado, o sea, está en pésimas condiciones este momento en tema de educación. Salud, totalmente abandonado, sin medicamentos, o sea, abandonado totalmente desde el gobierno nacional. Entonces, esas son prioridades para nosotros, pero también hemos dicho de que tienen que analizar y definir el tema de alza de precios de combustible. Usted sabe, en 2019 bajamos un decreto 883 donde se dijo que no se suban los precios de gasolina porque eso afecta en totalidad el sistema económico del país. Hoy, hasta en los territorios sentimos la crisis económica. Mire, hoy está el precio de extra 2.55 y de súper casi 5 dólares. Entonces, eso hace de que la vida mismo sea más dura, ¿no? Entonces, en este momento las nacionalidades vamos a este nivel defender nuestro territorio, de que se bajen esos decretos que afectan, que amplían también las fronteras petroleras y eso hace de que va a afectar nuestros territorios, nuestros ríos, nuestra cultura, nuestra identidad. Entonces, eso es lo que se está encaminando en nuestros territorios y también mayor recurso en nuestros proyectos de vida que son las conservaciones territoriales de nuestra selva amazónica. El gobierno está intentando junto con la detención de León y de Asisa judicializar a los líderes de la protesta, ¿no? Ponerle causas. Creo que tú tuviste varias causas en contra también. Eso es la estrategia del gobierno. Es decir, en la Constitución el artículo 98 manifiesta y garantiza el derecho a la resistencia, a la protesta social. Pero siendo así, cuando usted sale a las calles a reclamar al gobierno, a las autoridades, no solamente al gobierno, sino también nuestros territorios se declaran terroristas, sabotaje, ¿verdad? y eso hace de que el pueblo reaccione. Y pues hoy, este momento, el pueblo del Ecuador, no solamente el movimiento indígena se ha levantado, totalmente, todos los sectores sociales están levantados para decir al gobierno nacional de que se derroguen decretos, que se mejore el sistema de vida, porque en este momento el barril de petróleo está a más de cien, ciento diez dólares, pero aún seguimos en la crisis económica, seguimos diciendo de que la crisis económica es el culpable, pasa culpando, ¿verdad? a los gobiernos anteriores, la pandemia, que no sé cuándo. Yo creo que en un año de gobierno tenía que dar resultados, no ha habido resultados hasta este momento su oferta de campaña de su gobierno, su plan de gobierno, no ha dado resultado. Cuando estaba de candidato ¿qué dijo? Que en cien minutos iba a resolver todos los problemas del país, pero en cien minutos no ha hecho nada y ya hemos cumplido un año. En ese sentido, en ese marco, pues, los pueblos y nacionalidades, después de un año de diálogo que no ha habido resultados, pues, se han levantado, se han convocado a la gran movilización porque eso es la única forma de decir al gobierno mire, que se atiendan estas demandas y siempre, siempre aquí en el Ecuador los pueblos y nacionalidades hemos luchado en las calles para exigir nuestros derechos y hoy, gracias a las luchas sociales, a las luchas de nuestra organización que es la CONAE y toda su estructura, en la constitución tenemos derecho a la resistencia, derecho a la autodeterminación, tenemos derecho a la educación intercultural bilingüe, tenemos la constitución ampara la vida de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, son resultados de nuestra resistencia, de las luchas sociales, en ese marco, pues, hoy el Ecuador se ha convocado a la gran movilización y, pues, nuestros dirigentes continúan llevando la vocería de nuestros pueblos y esperamos de que el gobierno escuche, caso contrario, pues, el pueblo sabrá tomar decisiones. ¿Se está evaluando marchar hacia Quito? Bueno, los dirigentes están evaluando, están analizando, porque hay situaciones complicadas, ¿verdad? Las represiones, o sea, no caer en provocaciones, esperamos de que los dirigentes, los voceros, tomen mejores decisiones y el pueblo, sus comunidades, estarán siempre dispuestos de acompañar a nuestros líderes para que nuestros voces sean escuchadas y que las demandas también sean escuchadas por el gobierno nacional. ¿Qué salida política, Bavloas, que puede haber? ¿Ves que el ASO abra canales de diálogo y soluciones para las temáticas planteadas o la única salida es que este gobierno vaya saliendo, digamos? No podría adelantarme, pero yo creo que los pueblos y nacionalidades, como dije, sectores sociales han venido planteando, han venido exigiendo, pero hasta este momento no han dado oídos, ¿verdad?, a estas grandes propuestas. Entonces, esos son criterios para que los pueblos y nacionalidades, sectores sociales, gremiales, estudiantes, mire, el gobierno en su oferta de campaña dijo de que iba a eliminarse NECID y que todos los jóvenes tendrán el libre acceso a la universidad, a las universidades. Y eso no se ha cumplido, se ha negado. Entonces, son situaciones complicadas que estamos viviendo en el Ecuador y pues la misma fuerza de las luchas sociales dará resultado frente a las acciones del gobierno. ¿Los chuar producen algún cultivo, alguna cuestión en particular? ¿Tienen una economía sustentada en algún cultivo, en alguna producción de animales? Pues, también veo que en las demandas está el precio justo para los productos agrícolas. Claro, los productos que se generan en nuestros territorios totalmente con precios injustas, diríamos, no han valorado desde el gobierno, no garantizan el valor de nuestros productos. Los productos industrializados, eso sí, se han subido el doble del precio, ¿verdad? Entonces, el alza de gasolina o los precios de combustible, eso hace de que afecte nuestros productos. Es decir, una señora, una familia que sacaba 10, 20 quintales de arroz o de cacao, ya no puede sacarlo porque el mismo precio de defletes de camión o de canoa ya no es igual. Es decir, todo lo que usted pueda ganar vendiendo esos productos, solamente vas a terminar pagando los fletes de camión o de la canoa, ¿verdad? Entonces, son situaciones muy complicadas en tema económico. Entonces, totalmente caídos los productos agrícolas, ganaderas en todos nuestros territorios de las nacionalidades. Es decir, la nación de Tachuar del Ecuador vive de cultivos de cacao, de maíz, de maní, de achote, de guayusa, de algodón, yuca, plátano, no lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque anteriormente un flete de canoa se pagaba 20 dólares, pero hoy tienes que pagar 100, tienes que pagar 60, tienes que pagar 80. La avioneta te cuesta un vuelo de avioneta de cinco pasajeros para sacar mil libras, te cuesta 400 dólares, 500 dólares, hasta mil dólares. Mire, esas son las afectaciones y ya no se puede soportar eso, ya no podemos soportar eso y eso es, por eso es que nosotros estamos pidiendo y también una de las propuestas de la Conay es de que la mayoría de los agricultores, artesanos, jóvenes, emprendedores, hombres y mujeres, pues habían hecho créditos, ¿verdad? Para emprender algún negocio, pero en la pandemia pues no avanzaron pagar, entonces están con intereses de mora, entonces estamos pidiendo de que en un año, un año suspendan el cobro de estas deudas para que en un año los emprendedores, los pequeños, medianos microempresas también puedan generar, ¿verdad? Superar económicamente y pero después empiecen pagar, ¿verdad? No estamos diciendo al gobierno que nos regalen a las empresas bancarias o las cooperativas o los bancos, no estamos diciendo que nos regalen como han pasado condonando a las grandes empresas aquí en el Ecuador, sino más bien que, es decir, si usted me prestó 200, no te puedo pagar, hermano, más bien dame chance unos cuatro meses o dos meses cuando ya tengas te pago, o sea, algo a ese nivel, acuerdos para poder lograr los grandes objetivos y generar economía, ¿verdad? en el país, en ese sentido, pues esperamos de que el gobierno no hace falta el diálogo, el gobierno tiene que cumplir y es el deber de escuchar al pueblo, es el deber de generar grandes proyectos que generen empleo, hay más de un millón de jóvenes que no tienen empleo, más de cinco millones de personas que han sido que han salido de los servicios públicos o de ser servidores públicos, o sea, hay inseguridad, asesinatos, sicariotos, robos, o sea, no hay garantías desde el gobierno nacional y eso hace de que el pueblo ecuatoriano hoy plantee propuestas claras para que el gobierno escuche, pero como que no quieren dar oídos a estas grandes propuestas del pueblo ecuatoriano. Bueno, Jaime, muchas gracias por la comunicación, un abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Muchas gracias, muchas gracias, hermano, un fuerte abrazo al pueblo de Argentina, Buenos Aires, a ustedes, gracias por permitirme estar en este espacio. Un fuerte abrazo desde la Amazonía ecuatoriana, desde el territorio sagrado de la nacionalidad achuar del Ecuador. Gracias.